No es mi culpa Que tu no sepas manejar mi país Pero si No era culpa de mi ni donde estaba ni como vestía No era culpa de mi ni donde estaba ni como No, es que pesao Literal Te das cuenta ahora que soy un pesao de mierda Que bonito Silence Me kill you How dare you Que religencia extraña Vaya puta mierda España Los cazares se quieren Entonces Austria no va a volver No tiene mucha pinta verdad Yo le he roto ya Es que me tentaba saber si liberar la fidea Que bueno Pues ahora que empezara más Yo no queria pero es que esta muerto Me han obligado Una paz de full dineros a usted tío Inglés rompele a Lorena No me da poder comercial El motherhorn Menú este que es Eso explica un poquito Algunas cosas del mod Cosas que no puedo poner En localizaciones Dinero reparación Me ha ido la guerra Gracias Pensé que me ha ido la guerra sin querer Florazo Hay que ser mono de feria Tío que feo esto Me parece que me ha ido la guerra 60k de campesinos en Estambul Chavales Full dineros y primas provincias Tres provincias de mierda Full dineros, separaciones de guerra Y no me ha aceptado al comer Por que no lo hace Por que no pillas los claims O pillas areas O los centros de comercio Que mierda de paz es esta tío Osea le podrías haber pillado el centro de Ragusa Que tonto Que tonto Espérate Si Ragusa es del papa Ah no El delica No el delica Soy autista Si el delica El delica La verdad Mira una mira He pillado las tres primeras provincias que he visto Te voy a ser sincero He pillado el dinero Las reparaciones de guerra Y las tres primeras provincias que he visto Así me gusta Voy a integrar Lo importante es el dinero Como un judio Portugal no hay O es que se le ha olvidado venir hoy Yo mientras tanto estoy en un anime Como Hola Se le ha olvidado venir Alucina con mi stack de 0k Que no se lo olvide Genizaros Uy Pitulio Hola Max Mira Mira esto Lo veo Lo veo No Yo soy en Portugal Son todos genizaros 0k de genizaros Si Claro que si Me esta vendiendo Uzbekus la provincia Lo lazo Hombre Después de partirlo De esa forma Tan nazi Entonces Al final ¿Quién es el que no tenía el No había jugado con el mod? Yo yo Suecia Ah vale Suecia Yo soy todavía chulo Eso tiene que quedar claro Mentira Es un mierda La guerra le gana Sobre todo el tema de profesionalismo No se sube Dándole Osea sacándote generales Solo se sube drileando Y por eventos ¿Vale? Entrenando Si Lo que pasa es que te da disciplina En vez de Osea los modificadores se han cambiado Míratelos Pero Al final te da 10 Máximo te da 10 disciplina Lo decía Tú y yo somos Es más difícil Está correcto Eh ¿Por qué tienes condos? ¿A cuánto dinero me están costando esos condos? Gratis seguramente Es un K de condos eh Que te he mandado Osea Será para ir a la guerra imagino Quítalo si quieres Si Lo he quitado Para el cambio de religión Para el cambio de religión Esta ha sido media televisora ¿En serio? Hijo de puta Para el cambio de religión ¿Hay algún malus? Alguna cosa Eh no ¿Que deberías haber? ¿Para el cambio de religión? A ver si que se ha subido El malus de cultura creo Si no recuerdo mal Es que a veces me confundo Con el 2.0 y el 1.1 No Porque seguramente vaya protestante Como Suecia Tenemos que tener el Algún mod Uhhh El 1.1 ¿Que? El 1.1 Eso 3 Me cago en ti El mod Dime que lo tengo Lo tengo DOLOR Que versión del juego Tengo que tener La ultima Con el mod 1.1 Que hacía falta Para desmantelar el sacro Vaya de clase Y te sirven guapa ¿No? No Intenciones no Tío ¿Porque me llaman Cada dos putos minutos De puta y veas rola tío? Porque saben lo que te manejas cabrón No 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 Tengo 17 años ¿Por qué cojones me interesa puto y veas rola? Explícamelo Que es y veas rola tío Para que empieces a pagar la factura Que es y veas rola siquiera Eh Una empresa de mierda de esto Una empresa de mierda de esto Osea tu Contas Una empresa De No me acuerdo De gas O algo así No me acuerdo ni No se ni de que es Así de poco me interesa Tío Que es puto y veas rola Policicultura Es de telecomunicaciones Eso por empezar Vaya Por eso te llaman Vaya 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 Que raro Todo cuadra ahora Ahora todo tiene sentido Ya se porque me llaman Best España Este ha salido con Austria eh Cuidao Cuidadín cuidadán Me como un pollón para Bam Hola Que bruto Ah si es que Le he roto la alianza Joder y no sabes cuanto Nadie quiere alianzar con Españita No Yo soy tu rival Normal lo entiendo Triste ¿Por qué eres mi rival en Francia? Me como tú muerto Porque estamos en guerra Estamos en guerra Ah tiene sentido Y tampoco es que haya mucho rival ya en Europa Central Algo me dice que esta Este mundo histórico No va a pasar eso de que Eh El tratado de Versailles Viene guerra mundial con alemán Y todas esas cosas No creo que pase mucho eh Los alemanes eran franceses Ah Chanta Acabo de compactar 20k en 2k Bueno el que hice 2k Dice ahora tengo dos ejercitos de 0k Best In me strong as fuck boy Tengo dos stacks de 0k Superar eso chavales Entonces Austria tiene sub o no? Osea digo sub Ah Inmunidad? No No? Perfecto Te digo porque Si no me he quedo aquí mirandome los pies ¿Sabes? Que le vas a pedir? Aprovecha que tiene De todo Tiene Pues la zona de Vélez Tiene más Vélez chaval Cienpa forma en Italia ¿Eres república o reino? República Es la unión de repúblicas socialistas soviéticas Savieeeetski Y Rasiiiill Max había gente con retraso mental y luego estabas tu Calla Te ha quitado ahora No Eso que le has dicho eh No, es la realidad Yo lo siento Pero es la realidad Yo soy realista ante todo Y da mucho cringe cuando se pone así Mariquita Que te revientan en el puto warzone Tengo que revivir A ver Hijo de puta Una empresa de mierdas para la casa No me interesa con 17 años Si que? A ver fira Ni siquiera tengo trabajo porque me va a interesar una casa Pues a mi me acaba de llegar A mi me acaba de llegar Un Un Espera un momento lo busco ahora Un puto Una puta carta que decía Tienes que pagar impuestos Hijos de puta Y me han persido Cargo de dinero Hijos de puta Que te ha llegado una carta Que te ha llegado una carta Nani Me ha llegado una carta que dice que tengo que pagar impuestos Y en plan Que impuestos hija de dinero Impuestos eso se come Paga la coca Max Primer aviso Ojalá Necesito manpower Estoy entrando en mas deudas Animo Tu podrás salir No Yo creo que no Tanta de la tengo En total Nadie me lo puede A ver Eso lo se Y oye El que estaba poniendo aquí El comercio 10 9000 Bueno A deletear los stacks sin manpower A no pagar una mierda a los soldados Pon bancarrota No te van a atacar nadie Ya puse bancarrota hace nada tío No voy a poner otra bancarrota ¿Que no lisa? Te pierdes un mundo de oportunidades Te pierdes un mundo de oportunidades Esa es grave lucos Ojalá No puedo pagar una tierra tío ¿Lisa es lo que me está gustando pagar Aseriar los fuertes de los rebeldes? No, no ¿Por qué aserias producir un mantenimiento alto? Que no hace falta puto mono Que no tengo para que se recupere lo poco que gano en manpower Mono de feria Pero es que es un puto mono de feria tío Es un puto mono de feria Como que esta vez te están pasando, ¿no? Que va Si, si Que hay poco respeto Pero bueno Tú no has discutido una vez con Max en privado Es lo más autista Si Si lo he hecho Si lo he hecho Si lo he hecho ¿Como se llama la partida? De unas 6 horas A ver NP cuchillos 2 ¿Cuántos insultos por segundo han caído? Mira ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo no sabría decirte Eran tantos que perdí la cuenta ¿Te acuerdas cuando destruimos 2 horas y estudiamos literalmente? 2 horas enteras? Yo Vale Le digo a Cierto, no, cierto Yo no ¿Quién coño es X2RS? Es tu papa Es tu papa Creo El que murió con Rusia No murió con Rusia Perdón El que eligió desarrollo con Rusia No murió con Rusia Eso sí ¿Really? El que eligió las mejores ideas para Rusia Pero peores para estar al lado de Vertuz Eh... Pregunta sería ¿Qué hacen Quincecas pasando por mitad Turquía? ¿De qué? Pues vuelven a su casa ¿De tanta excursión? ¿Qué te parece? Vertuz, Vertuz ¿Quieres algo de tradición militar? ¿Por? ¿Quieres algo de tradición militar? ¿Quieres algo de tradición militar? 10.000 campesinos Un par de provincias Abajo en Turquía Que en general Que están a huevo Pero si estoy exinerado Atontado ¿Cómo mierda voy a matarlos? ¿Para qué quieres tradición militar? Eh... bueno Para mujeres generales Creo que la tradición también te daba moral Profesionalismo Entonces la mantendré en 99 La tradición da muchas cosas, tío Es muy bueno Profesionalismo manual General es bueno Ah, no Esto es la 2.0 Bueno, esto igual Estoy perdido Deusbolt, el papa ha llegado Pero Deusbolt ni que cojones Eres protestante Es un normal Cuando lo quieras No soy protestante Deusbolt por la segunda bancarrota Mira otra vez Soy un fiel católico Porque tengo problemas religiosos en... Te da falta un área de España, te aviso En su... En Egipto Egipto Tienes problemas religiosos ahí Me ha ocupado una puta provincia La verdad En... Puto... Finlandia Vale, señores He conseguido... He conseguido perder solo 3 almes Bajando el mantenimiento un poquito De esta bancarrota se sale Joder ¿Quién es tu imperador? Austria ¿Por qué? ¿Por qué haces tan pena, tío? Marogby Mira la costa de Villanueva Está muy feo ¿Qué pasa con la costa de Villanueva? Eso es... Mira... La costa... Este... Ya, ya lo he visto Es hermoso Pero me da miedo Irte, te desambarcando un K Tiene 25K Selecciono ejército Y no me cuenta ni uno Esto es suísimo Tiene como 70 Me decir... Me renta... Tener la... La... La mezquita Esta que te da... Bonuses especiales ¿Quién eres? Malaya Eh... Joder Y estas cosas que se hacen aquí Es que no sé si me da piedad positiva o negativa Yo creo que no te renta Porque todo lo que hagas es irrelevante Joder Que es cuando tienes 60 euros al mes Excepto desarrollar Ya, hola ¿Quién estará en guerra? A ver, no te puedo poner un colegio ahí Yo puedo enviar contos, eh No, no, nadie, eh Que me han mandado así Yo estoy en guerra Solo que... Para que lleguen acá Va a ser complicado Un poquito, eh Que solo quiero una provincia ¿De dónde? Si quieres Te beso el... El... El ano que tienes de carne Ahí... Pero ya... Y el Anagar no se rinda Pum... 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 Quiero que... Quiero que... Quiero que... Una provincia Que nos saca el dinero Conquer... Rumanía Ey... 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 Me gusta... Decir rum... Que vergüenza atacando... Al Sacro Imperio... Sueco... Coge los claims... Hay que aprovechar, no? Max... Hazlo... Hazlo... Que hacer... Hacer... Que puto mono... Shhh... Aprovechalo... No te han dado claims... En Roma... En Roma... En... En Constantinopla... Coge los claims... Romped... Salianza asquerosa... No puede... Tiene... Tiene... Tregua... No puede... Ni aun que quiera... A mi no me da claims... Hacia arriba, no? Solo hace Italia... Si no fuera porque... Vas a mandar condos... Hijo de puta... Que no se que dices, Max... Que vas a mandar condos... A quien? A Lituania... Pa' joderme... Y luego vas a estafarme... Con reparaciones de guerra... Cosas así... Yo no voy a dar condos a Lituania... No me has dado condos a nadie... De hecho... Ah coño no... Que eres defensor de la fe... Hijo de puta... Estaban en guerra... Estaban directamente contigo... Y te arremetó por de mente... Ademas... Le diste un K a Rusia... A Vertuz... Ya, pero se lo di a el... O sea... Es que... Venga, chavales... Vues a acabar tu stack de 20k... Porque no me fío de ti... Triste... Chavales, gano dinero... Gano dinero... Gano dinero... Ese momento... En el que realizó que... Está empezado a ganar dinero... Pero que casi nada... Ya no son tan fuertes... Ahora es cuando aparece... Aparece Vertuz con 300k... Por ahí... Por la frontera... De... No, no... Bueno... Acaba de pasar por mitad Turquía... Con 15k... Tampoco está muy lejos... Joder tío... 15 de 300... Me cago en dios... Para saber... Para saber... Para saber lo que tendrás por ahí guardado... Veo... Mongolia... Mira en tu país... Para ser un espejo... Oh... 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 Oh damn... Está rompido... Chicos... Aquí... Las colonias de Mendy... Se aceptan donativos... Eh... Me come los cojones... Por quedarte el Mendy... Chupame el huevo... Un donativo precioso... La ayuda está en camino... Madre mía... Qué bien... Pero ayuda de qué estilo... Porque hay dos tipos de guía francesa... La mala... Y la buena... ¿Cuál de esas? La coalición es... Dios te bendiga... Uka... 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 Se terminó ya la colonia... No tenemos a... A Lituania... Muerta... Y Austria tampoco... Muerta... Muerta... Muerto... A ver... No... Matías... Deusbult... Ya... Joder... Pero es que tú y yo... Claro, coño... Si yo no quería invadir Austria... Pero me estaba obligando... Venga... Me había obligado... Con 60 ducados... Me conformo... Sí... Gracias... Tengo dinero... Venga, Francia... Que luego te daré dinero, tío... Ya... Yo siento que gano muy poco dinero... Si sabes que me quieres dar dinero... No... Nadie quiere dar dinero... Puto... Yo quiero que me den dinero a mí... No... Sabes... Que tú quieres darme dinero a mí... Oh... Que dolor... El Alphazor de nivel 3... Tu... A este paso voy a tener... Más intereses... Que Venezuela inflación, eh... Pfff... Y por ti... Y eso es malo... Mira que difícil, eh... Si... Cuando tienes 18 préstamos es malo... Bueno... Antes tenía 19... Vamos mejorando... Yo te subsidiaría... Si no fuera porque tengo problemas muy graves... Yo no tengo problemas... Pero no me salió... Y no... No son mentales, ¿vale? Que también, pero... Hija de puta... Ay... Tío, es que... Es que... Lo has hecho tú solo... Te lo has liado tú solo, Max, tío... Una mierda, putos monos... Un mierda será la opcionista para robarle dinero a tus vasallos, tío... Pfff... Es solamente upes... Tengo... Mierda... Tengo marca, eh... Y base yo normal... Puta madre... ¡Jodete, perraca! ¿Tú qué hablas, fila? Que te ganan 20k de rebeldes a 40k de los tuyos... Pero porque los míos... Van con palos y piedras... Mientras que los otros van con mosquetes... Sé que es duro admitirlo, pero es la verdad, Max... Yo me voy a hacer sonido... Romper alianza... Decretar cruzada... ¿Qué decías? Decretar cruzada siendo ortodoxo... Madre mía... No, no... Le pago la cruzada al Papa y que declara Florencia... Que es diferente... No sabes ni quién es el Papa, fira... Ahora te dice... Yo qué sé... La vía de Bohemia... Que es el Papa... Tú te lo tragas... Le das 500 ducados... Y te la lía... Y no es el Papa... Y te acaba de gitanear el income de 40 años... Ojalá... Y sube más despacio la moral, ¿no? Sí, también... Escucha, tío... Este... Espabilado es... Un visionario... Sí... No, no... Mucha gente no se da cuenta... Esa es la peor... Si supieras... ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué mis tropas no se recuperan? Aún me acuerdo... Estando casi todo un año... Para recuperar la moral de una batalla... Qué bonito... Venga... No estaba guiando gente... Hoy es un buen día... Por favor... Que no lo guíe de repente... Porque ella es un poco cachá... Cachá... ¿Qué dices? ¿Cuánto territorio tiene el francés del Sacro Imperio? Ninguno... Eh, chavales... Poco se habla... Eso ya lo tenía antes... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... No hay provincias... Pero eso ya lo tenía antes... O sea... No cambia nada... Francés imperialista... Y te has puesto ahora... Y te has pillado de velo... Claro... Bueno, es alemán... Porque en principio no iba a... Expandirme... En principio... En principio... En principio... ¿Por qué no mierda no te montan una coalición si estás a... Estratosfera... Porque están todos en tregua... Iba a ser... Se va a quedar así... ¿Quién? 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 En principio iba a expandirme... Francia... Pero España... Si declaro todo grato guerra... No pasa nada... Ya, ya... A mí me encanta cuando en principio... Me iba a expandir... Y me está declarando Austria... Cada vez que se acaba la jodida tregua... En un principio... Es la hostia... En un segundo... Conquista rápido... Florencia... Y así repartimos la coalición... Repartimos la coalición... Trabajo en equipo... Trabajo en equipo... Trabajo en equipo... Yo las de veloven a ideas... Estas no las tengo, ¿no? Sí, gente... No, porque... Son excluyentes con económicas... Y cantidad... Ah, vale, vale... Cantidad... Hay varias ideas excluyentes... De hecho... Gente... Oye... Inglés... 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 Facultad si puedes... Gente... ¿Sabíais que construir carreteras con Rusia... Super renta...? Super rentable... Desde luego... En realidad... En realidad... ¿Por qué tengo coches en Nogai? Porque... Dios te bendiga... Se te ha... Independizado Nogai... No es por nada... Por eso tienes coches... No... No... Culpa de este saco... Yo nunca tenía estos territorios... Yo nunca he tenido estos territorios... Yo nunca he tenido estos territorios... Si lo has tenido, Max... ¿Desde cuándo te han tenido estos territorios? Desde antes que se te independizase... No me acuerdo de estos territorios... Te lo juro... Max... No te acuerdas del mensajito de los rebeldes... ¿Pero qué es otro MP? Espera un momento... No... Espera un momento... Espera un momento... Espera... Espera... Historia de la provincia... ¿Dónde está eso? De verdad... Historia de la provincia... Ah, vale... En el librito, tío... Sorprendentemente hay muchos católicos... Mira... Todo gracias... Mira... Mi trabajo de Force Religion... Me... Madre mía... ¡Ah! Pues mira... Pues mira... Pues mira... Oscar porque es el emperador que... Pues sabes que es lo más gracioso de todo, Max... ¿Por qué no le conquista? No, que lo había dicho... Que lo había dicho a voleo... Lo que se te había liberado por rebeldes... Lo había dicho a voleo... Y yo... Desde cuando se me rebeló, tío... No tenía ni puta idea... ¡Ale! ¡Uf! ¡Diamantes de todo mundo! No, mira... Me he mirado el... Lo que ha salido... Pues... Menos de 50... Se ha llevado 350 ducados... Por el evento... ¿Quién? A tomaros por culo... En España... Sí... Es muy nueva... Eh, espera... Primoías... No declares guerra, no gai... Porque... Y la... Weir ha venido, eh... Weir está... Que es Portugal... No... No es Weir... Hola... ¿Cómo que no es Weir? Soy yo... Manokvi... Hola... Está entrando... Está entrando... Está entrando Weir... Pues estoy yo en Portugal... A ver... Que entra Discord... Pues nada... Me... Me voy a Nueva España... Eh... Madre de mi... Buenas relaciones... Imagino, ¿no? Eh... A ver... Si entra Weir... Salte ahora... Y entréis los dos a la vez... No, ya no... A España... Vete a Portugal... A mí no me toque... A ver... He perdido más cosas... Ah, pues sí, mira... ¡Hostia! A ver... ¿Cuántos cores tengo? ¿De cuándo invad...? Todos los que se están independizados... ¿Cuándo invadí esta mierda? Es que... Es que... Cautista, tío... Cautista... Te lo juro, tío... Que cojones... Es Max... ¿Qué esperabas? Es que hasta diciendo... Que serán independizados... Provincias por rebeldes... Aciertas, tío... Ya... Y... A... 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 A mí en español... A mí en español... Que... Está dando un ataque... El rúskito... Sí, sí... El rúskito, abuela... ¿Quién ha pausado? Está entrando... La colonia y Portugal... Res... La botis... La botis... La botis... La botis... La botis... La botis... Este me gusta... ¿Qué te gusta? Madre mía... Florencia... ¿Cómo mierda se escribe, tío? En los insultos... Sigo sin saberlo... Tío, pues tienes que hacer un send... Scornful... Sí, el scornful este... Y le das al reroll... Ya, el primero que me ha salido... Me ha salido de puta madre... A ver, a ver... Es... Uuuuuh... Madre mía... ¿Cuál le ha tirado? Hay nivel, hay nivel... Me ha tirado a mamarracha... Y le contesté con el chupapollas... Sí, sí... Hay nivel aquí, chaval... Hay nivel, hay nivel, eh... Vacile... Vacile, no falla... A ver... Florencia... No es por nada, pero... Estoy esperando la próxima tex para atacar, hijo de puta... La próxima tex... La próxima tex... Buenas, swear... Estamos esperando que entre otro y te acepto... Estás en tex 11 aún... ¡Soy en Rusia! ¿Qué quieres? Tío... Menudo retrasado... Portugal también estaba en tex 11, eh... Estaban en 10... Lo que te has quedado ha subido... Todo el mundo está en tex 11, ¿no? Mirad la provincia en silla de... Al... 25 de desarrollo... Estaba atrasado... ¿Qué te queda para entrar otra vez? Gente... Lo que me quede entrar a la partida... Ya está... Gente... Malaya me ha insultado... Pero yo le veo Malaya... Él te ve a ti... Un clásico... Yo veo a todos... Mándame alianza, perra... No... Tonto... Me quedo con Portugal... Ahora... ¿Pero le podemos dar a play mientras o qué? Estaban encargando los dos a la vez... ¿Y qué? Porque mete tics de corrupción... Que no en los países... Cargan rápido... Esta gente es maravillosa... El juego es que es muy bueno... Exceptor Weird... Que es un maldito pirata... Habló el otro pirata... Habló... Pirata... Me meto con... Yo solo aprovecho las oportunidades... Yo me meto con... ¿Veo? Porque no... No me ve aún... Yo veo... Toda Inglaterra... Rodeada de barcos... Enemigos de Inglaterra... Digo... Pues... Voy a piratear... Si no me puedo hacer nada ahora... Voy a ir pa'lante... Why not? Claro tío... Si... Pon barcos para ver... Yo estoy haciendo eso... La alternativa era... Piratear Venecia... Y que me atacara... Y me atacara... Y eso no... No me gustó... ¿Sabes? Weird no sabe qué pillar aún... No, no... Más rentable piratear... En inglés... Sigo pensando... ¿Por qué no piratees Genoa? Y por favor no lo hagas... Y por favor no lo hagas... Porque están... Están futuros fieles... Suníes... Ah... Bueno... Tú puedes... Porque están Francia y Cataluña... No... No depende de nada... Verá... Y si los... Si los convierto yo... ¿Eh? ¿Por qué? Al... Al... Ah... Voy a... Solo voy a decir... Que quiero convertir a Paya... Y a Cesago... Ya... Me parece correcto... ¿Ves? Por eso... Una razón de más... Para no piratear Genoa... Tío... 2.000 Ducados... Hombre... 2.000 te doy... Si es que... Worth... El Califa... Los subvenciones... Está todo pagado... ¿Sabes? O sea... Nos ha pagado... Más de 70 cas... Juntos... ¿Crees que le importa un K de mierda? 1.000 Ducados... Dice... Esto... ¿Sabes? Es que es lo que estoy sufriendo... Por tener... 8... Fábricas... Para poder construir... De 0.45... Y no poder hacerlo... ¿Sabes lo que me duele? ¿Cuánto te dan? ¿Sabes lo que duele de Rusia? No por... 0.45... Tengo 8 fábricas... Más luego otras 10... De 0.30... A ver yo... ¿Cuántas fábricas tengo? Chavales... Os supero... No tengo ni una fábrica... Malditos muertos de hambre... Malditos muertos de hambre... Arr... ¡Malditos muertos! Porque me está manteniendo en inglés... Que si no... Me encanta... Opinión de Crimea... Otomano número 25... Yo esto lo tengo 20 de fábricas... Otomano gana... Mercaderios demasiado exitosos... Eh... Escúchame... Eh... Pitullo... Que hazme el nombre... ¡Vivan los scores gratis! ¡Hostia! ¿Cómo ha llegado? Oldenburgo... A Crimea... Que le pongas un nombre a la colonia... Que no me pongas este nombre de mierda... Que me gusta ese nombre a mí... Que está en Crimea... Pero que nooo... Oldenburgo... ¡Burgo en Crimea! A que me ha liado con Francia... Uuuh... ¿A quién es? Un hijo de puta... Lo liado... No puedes... Si no tiene 40% de... De seguro de libertad... No puedes... Eso... Carraca... Yo voy a mejorar relaciones ahora mismo... Así que... Te vas a comer los huevos... Madre mía... Te lo ha explicado... ¡Pam pam pam! Sabes que yo no tengo barcos... El que me lo ha enviado... O sea... Yo no voy a ir a estallar... Pa' que le pegues... A España... Que lo tienes debajo... El de México... Quieres alianza... ¿Qué más te da? O sea... El nombre... A ver... Tú quieres ver ¿Como? Tú quiere ver ¿Como bago independiente? Que yo estoy en la droga... Estoy en la droga... A que te declaro una guerra... Sin Casus Belli... ¡Me encanta! Tienes las siguientes colonias, Inés Arrimadas y Caribe. ¿Por qué? Vale, espérate, te voy a cambiar el nombre. Puto Mickey, su humor de mierda. Pero no te puedes quejar ya, eh. Que me encanta la vida. No, o pones un... O pones un nombre normal o nada. O sea... Que ponga un nombre normal. Vale, pues le voy a llamar. Ahora cuando te pones... No... ¡Ponle nombre normal! No hay huevos a poner el nombre normal. Es lo que iba a hacer. Tú, ponle México. No sea... Te voy a poner el ojo. El ojo. ¡Rusia va a crear el puto parlamento! Pero si te cambia el nombre, ya puedes ir conquistando México, eh. No me toques los coches. Acepta Francia, acepta rápido. Lo paga tú. Sí, 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 sí. Voy a aceptar. ¿Acepta el qué? ¿Te ha salido una venta de 300 ducados? Te lo han cargado de lo comer. Eso es lo que tiene. 300 ducados. Eso es el dinero que tiene. Acepta... ¿Qué has hecho? Monttomano. ¿Pero qué es el dinero que tiene? 300 ducados. La colonia no tiene más dinero. Pues ya está. Toma quiere. No, pero toma lo que han hecho. ¿Eh? ¿Qué has dicho que a Francia es que acepte? Pues me han enviado 40 a condos. Le mando a condos a 80 al mes. En la de los runes funcionó con un gría. Le cobré con dos full dinero. Yo hago eso, no al revés. Te voy a convertir a Monferrato. Florencia. Madre mía, te va a convertir Florencia. Yo la invadía, eh. Ya ves, tío. Si dejas pasar, la convierto. No. No. ¿No quieres convertirla a católico? No, no. Aún lo vas a hacer vasallo, tío. Me fío. No. Voy a hacer vasallo al de arriba. Me fío una mierda. Al sueco. Al sueco. Al sueco. ¿A mí? Aquí te espero en la nieve. Al sueco. Al sueco. Al sueco. Al sueco. Al sueco. Al sueco. Da igual, si es lo mismo. Soy eco-suizo. Es que gano 20 al mes. Soy millonario, vámonos. Es que pongo las deudas. Eso es insulto diplomático. ¿Quién ha sido? Gano más que tú siendo Rusia, hijo puto. Vale, bueno. Tú no has entrado en no a bancarme. Entonces, vamos a dejar el insulto. Bueno, va. Te perdo uno por el día. Esta te la perdono. La siguiente ya no. Uff. Me corro. No sé. Para. Pues cómetela tú, por favor. Eso haré. Que no me sube el warscore. Cómetela tú. What? Te ha sonado alto gay, eh. Yo aviso. Literal. ¿Por qué no estás en guerra con Austria? Max, te voy a mandar una cosa. Necesito que aceptes. Porque Austria está en la mierda. No entra. Madre mía. Qué lamentable. Max. Necesito que aceptes una cosa muy rápido, ¿vale? Vale. Pero en cuanto lo veas, le das, eh. Sí. Casi. Casi. Casi ni mierda, tío. Qué cojones. Con el húngaro coló y con el tesago casi, tío. Puto, el tesago de mierda. Al tesago no, pero por poco. Al húngaro sí que coló. Tío, le saqué 500 ducados. Vamos a ver. Qué dinastía es buena. Bien. Nogai es rusa ahora, ¿vale? Perras. Defiendo a Austria. Que nadie le ataque. Francia defendiendo a Austria. Pero ahora es aún más rusa, ¿vale? No. No. Una pregunta. ¿Por qué Amber sigue siendo de Austria y no de Países Bajos? No hay punto. Ese. Están... Yo tengo tegua con Austria. No puedo. Más rusa con Austria. Pero... O que declara el de Países Bajos y te mete... Qué goso. Yo... Carasón con la camisa. Dios, qué pesado, Max, tío. Literal. ¿Alguien lo puede banear como Fabián? No, 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 no. Virtus puede, ¿no? Me callo, me callo. Ya me callo, ya me callo. Joder, ilimitado. Max disconnected. Por favor, ayuda, estoy débil Poder Inlimitado Y el negro volando por la ventana Pobre negro Siempre les pasa lo mismo Poder ilimitado Y Max sale baneado por la ventana A ver qué insulto le puedo dedicar a Austria Por Power Projection Tú mierda no me aceptas esto, maldito imbécil Dios Basta que me estás robando Virtus en todas A mí también ¿Quién eres tú? Te odia, no tienen mucha influencia Yo soy Francia Y me robas Yo te voy a robar, por favor Me roba el papa y Francia Yo soy buena gente Esos cuatro educados Me están doliendo mucho Virtus en la Sí, y los 7,69 de Holanda Nada, ¿no? No pasa nada Es cuestión de tiempo eso Joder, no me sale ningún insulto bueno para Austria, tío Puta vida Qué ponfoñoso es el sur de Italia Madre mía, ya está lagueando Dani Kambathost ¿Quién a Holanda? Dos veces Y abre una tercera Ahí está la tercera Y la cuarta Ahí está la cuarta Milán me dice y me compra con dos A ver a cuánto menos da Estoy luchando, estoy luchando Yo lucho Por mantenerlo al dos Uh, me cuesta desarrollar 14 puntos de monarca Milán me compra con dos a 0,1% Porque no puede pagar más Me da a mí que no Inglés Necesito atacar a alguien Dame un ejército digno de Mordor Y lo demás son tonterías Buah, buah Con eso conquistas el mundo, tío ¿Y esto lo me hizo? Y el pobo que se hizo un stack de 300 para ir golpeando todos los stacks de 30 Eh, pero esa mierda puede salir bien, eh Ir con un stack de 300 para ir golpeando los stacks de 30 2500 de pasta, estoy a punto de conseguirla Joder, y aquí con 300 El dinero es mucho más importante, ¿no? Porque los campos para tener más gente cuestan a saco de pasta El menos dos es anual Bueno, pero cuestan dinero Sí, 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 desde luego Es que estaban bastante opeto, hay que decirlo, o sea Pero bueno Pues ahora hay que sacar dinero debajo de las piedras ¿Alguien me ha pagado la bajada de inflación? Eso como sé Yo te la sube, creo Si quieres te la subo, la inflación, peor No, no, no Hombre, si a mí alguien me la sube Si queréis subírmela a mí Pagándome dinero, súbemela Como si me dejas como Venezuela, pero súbemela ¿Qué te has pensado? ¿Que yo soy cofinis? Aún mejor que cofinis Iberdrola Soedit y muridís Estoy, a ver, mi income Estoy en 137, poco aún 137? No, Mendy ha muerto Mendy el heredero ha muerto No Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis manufacturías a punto de costumirse Que asco Date algo de dinero Te murió Soy el hábano, tío Lo siento Acá en Indonesia andamos pobres Es el cangrejo de huevo esponja, tío Lo mejor es Pobres porque un indio Hizo que nos gastáramos todo nuestro ingreso Tengo una provincia 22 de desarrollo Y me cuesta solamente 36 puntos de desarrollo Y no tengo desarrollo completado ¿Y? Bien hecho No sé, que te sientas orgulloso Voy a superar a Florencia Que lo sepas No, no, no ¿Es el mod de los 50 de development te dan pobres? Claro Sí Ya lo entiendo Con el papa sí te puedes elegir desarrollo Pues no, económica No con Rusia No con Rusia No Habemos paz, eh Con Rusia es celerón Todo el mundo lo sabe Es obvio Con Rusia, development Chavales Todo el mundo A la vez Con Rusia Solo me quedan 17 préstamos que pagar Vamos Development ¿Tú te has dado cuenta A qué le acabas de crear la guerra española? Creo que no, ¿verdad? Le acabas de crear la guerra a todo México Es mi imaginación A todo México Y le ganamos Tú confía en la amistad Elano Te llamas elano Amistad Me ha llamado así durante media hora Que es lo que me queda de pan Eh, tío Me dan lo menos las croniales O sea, así Mejor no menos te he podido poner Tú ves como está Lo digo Porque la sesión que viene A lo mejor va a hacer Me hace ir a hacer visitar Pero ¿Por qué? ¿Por qué nombre elano? No podría ponerle algo como normal De nombre ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya que me está diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te pregunto ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me gusta más Inés Arrimad Pero si no le gusta Gracias amigo indio Y flota Esta era para ti Pim, puedo uprayar lo pesado ¿Qué tech tiene? Tech 6 contra tech 12 Joder ¿Aún estáis en tech 12? La tech 12 es denuncia Bueno, ha hecho como va aquí la gente, ¿eh? Aún estáis en TEC 12. ¡Este está en 11! Estamos pobres, ¿vale? Te hubiera estado en 11, así que... A ver, ¿de qué os preocupéis? En movilidad se está en 13. En diplomática, no. Ya, pero diplomática... Diplomática, que le interesa diplomática, tío. ¿A mí? Por la armada. Yo nado sobre ríos de sangre de mis enemigos. ¡Hace un puente! ¡Suecia! ¿Qué? ¿Estás listo para una guerra? Eh... me lo dices cuando acabo de pulsar el botón de... Cambiarme al protestantismo. Eh... fe... ¡No! Reformado mola más. ¡Otomano! ¡No, no, no! ¡Qué católico, renta! ¡Aquí! ¡Un poco! Otomano mía y frontera con Lituania. ¿El reformado renta, de verdad? A ver, mono de feria. Eh... En el vainilla sí que renta porque te da moral, que es lo que le falta a Suecia. ¡Vanilla! Va, pero aquí en las ideas... He visto... he visto que las ideas de Suecia te dan 10%. O sea, las ofensivas te dan 10%. Es que aquí no sé qué mierdas. Ni en las ideas de Suecia ni... Ni... No, no. Las ideas ofensivas dan moral. Entonces he dicho... Yo aquí no he visto ni el protestantismo en el mod, ¿sabes? Bueno, lo vi, pero ni me acuerdo de cómo era. Estoy curado de espanto. Esta vez haber sido mías a las otras rusas, Florencia, Megontum, muerto, hijo de puta. Madre mía, Bertus. Eme un hijo de puta. Él me han dado 80k de condos a Polonia y a Lituania, eh. Es que ya está en la guerra. Cierto. Eh... Ah. Defensor de la fe. Sí. Qué raro ver tú siendo defensor de la fe. ¿A qué sitio? Sí. Ahora quema París de nuevo. Fabricar... La última vez que fue defensor de la fe se metió en una guerra religiosa en contra de su... Ah, en contra de su... Lolazo. Eh, Bertus. ¿Te gustó quemar Estambul? Y Moscú... Y Moscú... Y... Y... ¿Y París? ¿Quema París? ¿Pero ese tiene que quemar, cabrón? Bueno, no la llegó a quemar completamente, solo que casi cae la sedia. Ese casi no suena bien, eh. Es David. Quema más cosas que Hitler. Eh, automano. ¿Sí? ¿Qué? ¿Quieres comer algo de Karakoyunlu? Yo voy a declarar ahora a Adrealan. Yo también iba a declarar. Te llamo. Vamos a declarar. Eh, declaramos por separado y... Tiramos su Lanix. ¿Quién me ha preguntado antes a ver si estaba preparado por una guerra? Ya estoy. Oh, no. No me... No estaba. Que te comas a Monferrato, Bertus. No tengo claim. No tengo claim. ¡Virtus! No me entras a por mí, ¿verdad? What? Para nadie va a ir a por ti, Virtus. Para nada. Si es ultra buena gente, ¿por qué va a ir a por ti? Ah, ¿no está en la guerra? Menos mal. O sea... No estaba. Hace claro que era cuando no estaba. Me ha encantado ese mi normal. Uff. Es que tenía aquí como unos... Espera, te doy cuenta ahora. Unos... 140k por si acaso, pero... Menos mal que no ha entrado. Me estaba ya preocupando. Nah, entonces ya por... Ahora es cuando mandáis con dos. He perdido el defensor de base por eso o algo, quizá. Sí. Sí. No... No me... No me tientes, Max, ¿eh? Jajaja. Porque la Ituanía ha pagado bien de dinero, ¿eh? ¿En serio? No, la verdad es que ni lo he mirado. Ah, pues sí. Qué cabrón, Max, tío. Eh, Max, tío. Me acaba de dar la misión de 2800 de pasta. Jajaja. Uff. Inglés, propia con la flota onda. Huele a enjuden. Ya veis, ¿eh? Huele a judien. Jajaja. Jajaja. ¿Pero judien del Gordon o judien del Bonen? Jodien del finlandés. Uff. Pero con la que tienes aquí. Jajaja. 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 Eh, seguro que no Si, que ahí te llamo Ah, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Somos aliados ¿Por qué estaría Portugal? No, cuidado ¿Por qué no? ¿Por qué Malaya? Supongo que tenis que matar portugueses, no de liarte a ellos Portugal estaría con UK, con España y con Malaya A ver Bueno, puede aliarse con más A ver Tens almirantes Tengo el cirilio Tres de fuego, dos de choque Pero solo tenemos que entrar en la isla Ya, es que, es que, bueno Tengo un almirante, me apaño A ver, tiene fuerte solo en un lugar Eh, si conseguimos desembarcar es cojones Eh ¿Quieres que intenta desembarcar yo? Espera O sea, si desembarcamos tenemos la isla entera Si, si, no, si no Si, no, si estoy, tengo, estoy subiendo galeras Si, yo también estoy subiendo Mis mierdas de galeras Vale, pues en un par de meses atacamos si te parece Guay ¿No vamos arriba? No nos quedamos aquí Ah, nos quedamos aquí ya no ¿Cuánta más te estás cobrando? Porque el sur de Italia es tan puta mierda ¿Qué estás cobrando? Todo me encome, solo en... No, todo no, pero casi todo En uno de los nodos Pero, tío, me llevo... Un 60%, tío No, porque el norte es mucho mejor que el sur, joder, no Es que no me jodas Tienes 4... Tienes 5 amarillos y 5 azules Sí, sí Y yo tengo 2 y 2 Es la puta mierda Miserable ¿5 amarillos de qué? El nodo amarillo del nodo de Genova Ah, vale, el centro de comercio, sí, claro Pues es que tampoco tienes ninguno subido Coño, los tengo al 2 Estaban al 1 Ya, bueno Es que me cago en Dios Vale, pues... Desembarco en Messina y yo... Mira, mira si hay tropas en la isla No hay nada, ¿no? No hay, no hay Pues entra ya, entra ya, tío Vale ¿Estás embarcando? Yo no, puedes entrar tú solo, si no hay tropas Te llamo igual, eh Sí, sí Pongo la flota ahí A ver, hago unos condos Para desembarcar Te llamo Sí Me has llamado ya, ¿no? He aceptado Espérate No, coño ¿Qué mierda ha aceptado antes yo? No tengo ni idea Vamos a esperar a que pase el mes Vamos a esperar a que pase el mes Vamos a esperar a que pase el mes Al desembarco Al desembarco What? Hola No Vale que estaba hablando en el otro chat ¿Qué pasó? No Acabo de ver algo bastante impactante ¡Gerra! ¡Ah! ¡Barcos! Llega mientras estoy invadiendo a China ¿Nos machaca o no? Prepárate para retirarte, eh No, no, no Sí Fuera, 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 fuera ¡Fuera! ¡Pírate, pírate! ¡Cago en Dios! Estoy desembarcando Necesito tiempo, joder A ver cuenta Quita los barcos de ahí ¡No! Quítalos, te los va a destruir Tiene 40 Tiene 40 putos barcos ahí Pero voy a coger la puta isla, joder Que ya lo sé, pero la vas a coger igual Porque ya has cruzado No, pero estoy cogiendo los otros dos territorios Para que no puedas embarcar, coño Que ya lo veo Pero que no hace falta que tomes nada más ahí O sea, no te hacen falta los barcos Ahora, ahora Ah va, eso debajo Vale, no lo había visto Eso 2, 2, 5 Te van a echar la flota Te van a echar la flota Pero bueno ¿Por qué tengo caracas yo? Madre mía Madre mía ¡Le he petado un heavy ship! La puta mierda La puta mierda Esos barcos ¡Huye! 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 ¡Esos barcos! O sea, nada Te está viniendo con 30 más debajo, joder No quería bloquear ¿Qué estás intentando bloquear? El fuerte Para que avanzara más rápido Pero bueno Un poco Un poco Un poco Pero Rompe muros, tío. No puedo, no sé por qué no me deja. Ahora sí que me deja. Tomas por culo. ¡Vale! ¿Por qué no puedo pasar? Espero que pase un día. Deberías poder, cojones. No me deja, ¿eh? A mí me deja. A mí sí. ¿Por qué os pasa en X? Bueno, igual. Tenemos ya la isla. 27 de ancho. Vale. A ver. Le sube la varicación. Un poquito a poquito. Un poquito. 4, 5, 1. Vale, perfecto. Eso son 27, de hecho. No. 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 Meo. No. No ¿Qué pasó? Me han hecho un barco He dado Pero no Quería poner un barco en Palermo Para guarrear Está desembarcando en Clark Gliariare Pues pierdo el dinero tío Si, estoy un poco igual Estoy ganando 5 lucados No sé si puedo que puedas embarcar aquí No sé si No sé si No sé si Bueno, me ha subido a 0.9 la War Exhaustion Nuestro gran logro ¿Cómo vas a estar traciendo dinero? ¿Cómo que estás traciendo dinero? Mucho incentivo Muchas galeras Me gasto nuevo con los misioneros ¿Cómo que estás traciendo dinero? Quedan 30 años Yo no veo toda la isla, no veo si está desembarcando, avísame ¿Cómo que no ves Sicilia? No ves Sicilia Veo Sicilia, pero no veo si está desembarcando Que yo sepa, ¿no? No, es de una salida con los barcos Ánimos Buena salida Retírate Uh Repírate O sea, de los otros no los peto, eh O sea A ver, ahora solo hay heavy ships Ya las tengo el 50% Las acabo de actualizar Las cosas que hace la guía Que hago yo ¿Qué sirve de gradear los barcos de transporte? Tienen algún No sirve de nada, creo yo No sé si tienen Deben tener más protección Más hull, pero La puta mierda Ya ves tú, sí, sí 150 paus me dejaría Eh, estamos al menos uno Veo si puedo mandarlos a Valencia Estos barcos Son barcos Estos barcos Tengo poquísimos Y ahora tengo 7.000 Si lo que tengo Son los generales De mierda Voy a intentar hacer una salida ¿Dónde? Abajo Eh, vale ¿Te animas? Dame un mes Necesito dos meses Así que tranquilo No sé, de hecho Los barcos de abajo Van bastante menos ¿Qué tienes, almirante? Un, dos, tres Un poco más Voy a aprovechar Para meter los barcos en Venecia Los lightships Vale Voy a aprovechar Ahí Voy a aprovechar avísame salgo ya saludar pero si no tienes con que barcos con estos, joder voy, a por uvas espérate, no entres mejor entrar con un par de stacks la mierda de moral que tengo me retiro porque me van a ir ah no, me retiro recurrente hacer unos barcos se ha ido a Malta que baratas son las galeras le puedes romper la alianza a Francia se ha metido una conexión muy grande y quiero aprovechar para cascar a Suiza que le rompas la alianza a Francia que está en una conexión gigante y yo me voy a venir para que libere Suiza ya está, venga papá, no me seas cabrón que cabrón que hijo de puta ¿eres españita? no, yo soy Francia que la has roto porque Bertus te lo ha dicho es todo no lo sabes bien pero tío es que te has metido o sea, te has metido en Suiza tío, pírate de Suiza me cago en Dios pero qué más da si tienes todo el mercado o sea, me he cogido Suiza por el la zona comercial yo necesito Wellstatt ¿Statt? Wellstatt ¿Para qué quieres esa? es una montaña muy maravillosa no, ya lo sé lo estoy haciendo castillo ya me voy a caer un castillo ahí muy feo me parece bueno bueno vamos yolo ¿vas a una guerra? no, voy a una guerra voy a drilear ah mira qué bonita coalición pero tío que la IA se mate ¿sabes? que le desgasten o lo que sea que quizás viene España por arriba pero bueno o sea, no me extrañaría digo tampoco voy a hacer un par más de caderas no no tengo no tengo Sailors voy a aparcar los barcos pues y luego no tengo Stage ha desembarcado creo que es aquí sin darme cuenta chupro me cago en Dios a ver si gano Vertus te firmaré la paz pero espérate a que se me muere el rey vale aquí es la provincia ¿no? no creo que pueda hacer que me des la provincia porque es una guerra punitiva entonces te pediré que libere Suiza o alguna chorrada si ya está ¿cómo que he perdido? me vale ¿cómo voy a perder? serían menos cuatro ¿la guerra esa la estáis perdiendo ahora? no, no la estamos perdiendo habrá que sacar tropas seguramente los mercenarios o sea los barcos el único perjudicado de esta guerra es Holanda ya lo sé si es de culpable pobrecito que has perdido el ejército ya es que no debería haber entrado Holanda en esta guerra yo creo no, yo yo ni lo he visto a ver yo he declarado yo no me estoy moviendo o sea yo estoy viendo te casque un poco y ya está o sea yo quiero verlo también a ver por dónde viene que quiero ver qué tal está el 14% vale holandés igual te renta firmar paz cuando puedas mejor no, pero ¿qué paz le voy a pedir? si me van a romper el país creo es Florencia el que el líder ahora te mando la paz dame un segundo que estoy en batalla eh, pues casco bastante uy, se retira va por él joder si casco no está mándale paz para Cecilia más malta ¿no vas a luchar la guerra? eh, contra la IA sí pero prefiero que te marches porque te van a violar a ti como te están haciendo ya espera, espera le mando, le mando a Blanca ¿no? Blanca ¿Francés? no a Netherlands no, pero te iba a decir que esperase un poquito igual, ¿no? por el prestigio ya bueno no, yo creo que no podía esperar eso es un 25 prestigio o sea, es que no no vale la pena sacrificar 25 o sea, vale sacrificar el país por 25 de prestigio creo yo que siguen positivos la verdad sí vamos a ver qué tal pegarlos bueno, te acaban burgo antes pero la verdad la red sí, sí, sí así me distraigo pues hacen más daño que yo porque no deberían, ¿eh? de hecho es que no me salen las bajas más franceses a la picadora tienes tienes mucha moral, ¿eh? esto te hay que decirlo madre mía menos mal bueno, así voy matando a los enemigos y a la conquista a Ero ¿quién se ha ido? Marobi ¿por qué? el tío se va relajaros eh, sigo, ¿no? sí pero dale mi día pues la ya no tiene más carne, tío ¿qué cojones? madre mía papá, mira si las has hecho les has hecho muchísimas más bajas, tío sí, sí o sea, horrible ya pues es que no tengo tanta soldadisca me faltan 20k del máximo 27, ¿no? sí bueno, ya tiene 4 de War Exhaustion eso hay que esperar a que tenga que empezar a dar clicks me joda mandarle una paz, tío es que tampoco está reconectando está reconectando en el canal pero o sea, en Génova es que no saca nada 7% best maravillosa Inglaterra me da una paz blanca puta mierda voy a insultarle puedes landearle me sensón Te estoy viendo Es que veo que ganas Y digo, hostia, pues habrá que Hacer algo Si te voy a firmar Yo soy un hombre de tira Ya, ya, pues espera, le pongo el general bueno Uy, que se me había muerto uno No sé, ¿dónde está el bueno? Hombre, tenías un 2.6 por ahí, o sea, joder Ahí está Como si fuera poco, ¿sabes? Son 3.6, madre mía Chop, chop A ver qué tal La moral creo que me sacas, ¿no? Uff Yo no veo tu madre, Vertus, te aviso El mar de Corsha El mar de daño, ¿eh? Francia, alíate conmigo Pero si me has roto tú Ya, bueno, pero porque Tenían que declararte la coalición, joder Pues había entrado Y perdí el 25 de prestigio La mierda De hecho De hecho no podía entrar Porque la he declarado yo Pero bueno ¿Cómo que no podía entrar? No, porque yo estoy en una guerra Junto con él En España Pues entonces ¿Para qué le haces romper la alianza? Por si atacaba la IA, tío Tiene que estar haciendo Barquito El español Me imagino Buah Y se pueden asediar Suiza Vamos a ver El barco espía Vamos a enviar Aquí hay franceses Aquí hay españoles Uh, 60 barcos Pero pocos ¿Isro Y Tú A H Ahora ¡Cai Saturn il Tienes 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 Eh, vale Bueno, la colección no es tan grande Oh, bollocks ¿Qué pasa? ¿Que no estás fiesta tú contra el papa? O sea, no puede, ¿no? No debería Sí, lo que pasa es que no puedo hacer las interacciones del papa ¿Qué guerra contra Vertus? No ¿Qué decís del papa? Que España es el controlador de la curia Ah, ¿y qué? Nada de eso ¿Qué? Gracias. Oh, no tiene ancho Interesante Se ha muerto Mierda, ha salido otro Valois Joder Vivan los Valois Vivan los Valois Llegó Oye, Vertus, ¿tienes Vertus? No llega, esa sí que no llega Ni vienen Han aprendido ¿Qué dices, Matías? Si tienes institución Ya veo que no, pero ¿Cómo te llega? ¿Me has matado a dos generales? ¿Cómo que te he matado a dos generales? ¿A uno por lo menos? Pero saco otro de tres estrellas, vamos Me desembarca a mí, Matías, múvete ¿Ves a luchar tu guerra? ¿Estás aliando a Concega? ¿No te das cuenta? Concega me da igual, tú Igual te pido Los territorios de Austria En Bélgica Y luego te libero Suiza Bueno, me gustan las guerras pactadas No es pactada Es que te estoy ganando al final Es que Lo estoy viviendo demasiado bien Esto ahora mismo Tengo otro stack abajo Ya, ya Y otra guerra Pero la otra guerra es del chill No, no ¡Ay, mira! Ahí está España Vamos a ver Cómo luchan otra vez He llevado a un Vertus No, de hecho me he tirado antes Pero, ¿qué haces? Pero, ¿esa es la moral que estás perdiendo? ¿Esa es la moral que está perdiendo él? ¿Por qué los dibujitos Contradicen? Ah No he entendido nada Subo, Vertus No, vete Vete a Córcega Córcega O sea Sicilia Estoy en Sicilia Vamos, Vertus ¿Qué tienes? ¿Un menos uno? ¿Me puedes decir las bajas? ¿De quién? De la guerra esta Bueno, las tuyas Bueno, la de tu equipo De ellas Quitales el acceso A Francia ¿A quién? No, no tengo acceso Tengo acceso a ti Ah, pues quítame Ah, no, tampoco Pues no sé que tengo acceso No pueden pasar por mí, creo Te ha desembarcado, Vertus ¿Qué? Te ha desembarcado ¿Quién? El francés El español ¿No ves que estoy peorando con él? Sí, pero te ha desembarcado Sí, yo no sé que me ha desembarcado No me jodas Se embarca otra vez Noo 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 Te está violando No pasa nada No sé si tiene huevos de asediar Evento Más 20% de defensa De fuerte El adicto, Vertus El adicto No me está asediando El adicto En Siracusa Sí, señor Si, ¿puedo ponerme una delerar para hacerle el bait? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Best idea, a ver Me encanta que garantices a Tuna Me apasiona Vas a hincharte No Escondido los barcos A ver Me ha dado un click Me ha dado un click a A bajar el bar Me lo he dicho Oh no Mi general de una estrella muerto ¿Qué voy a hacer? Sacar otro general de una estrella Por los barcos, Vertus Ahí va No, no No Sí, sí, lo he hecho ¿Sí? No Joder No Me voy a pear la flota Es trágico Victoria No está muy fuerte, es Castilla No, no hay exceso ¿Qué? ¿Qué? Con Francia No, está fuerte Voy a pedirle la paz A ver si acepta Ahí, ahí Esa es una tabla de ping-pong Tío Va y vuelve Sí, ya está Vale Uf, le ha subido a 6 la War Exhaustion Severtus La conquista de Serdeña O sea Mira que eres tonto, tío Mira que eres tonto Me he equivocado Me he equivocado Dios Voy a hacer un Cajo, Dios Un desembarco del rey Ya verás Tiene aquí nada la flota Que te cagas, tío Es que No confía en mí Desembarco del rey A él le está subiendo la War Exhaustion Se la ha bajado Ya van dos clics Como es su rey Tiene dos de diplomatic skill Bueno, yo me vuelvo para la de Francia, tío Hay que pelearle un poco Que la estamos perdiendo ¿Qué? Poner menos Menos 40 de batalla O sea, te puedo hacer Esta mierda Esta ficha es verdad Sí Espérate La quiero ocupar la provincia A ver Tú ves Más allá de Córcega A ver, tío Te pido dos provincias Luego si quieres un trato De una agresión Me vale ¿Quién estáis hablando? Cabrón Iba a tomar a ser fuerte Te lo voy a enviar todo Me da igual Ya, imagino ¿76 tienes tú? No, es de la ya Qué cabrón Te han venido Bueno, pues yo te voy filmando Sí, ahora no aceptas Estoy hablando con 55 La virgen Espero que hayáis quedado un poco de manpower Pero yo creo que no Recuerda que sí a eso también ¿O qué? Que se van Es una provincia No pido nada Bueno, una provincia Pero No voy a pillar ¿Cómo se llama esto? O sea, no me voy a comer esta ojit Por esta mierda, tío Toma Soy un hombre de palabra Te he dicho al principio Que te iba Iba a quitar al otro Hostia, esto no lo esperaba, tío Huye, huye, Vertus Tiene 5 barcos al lado Pero no los mueve, no los mueve Está quieto ¿Qué correa vas a meter barcos? ¿Por qué no puedo romperlo? ¡Huye, huye, huye! Desperta ¡Encótete! ¡Noooo! ¡Encha desastre! Es porque tiene tantísima moral, tío Mucha suerte en esa guerra Estás en guerra, no te puedo ¿Liarte conmigo? Claro Pero si no te voy a pedir que entres Es que me la has roto Y no puedo entrar Hasta que no firme el pack no puedo No, no Para arriba No, no, no puedes hacer nada ¡Quiero hacer galeras! ¡Ay! Yo no, ¿para qué? ¿Para que me las hunda todas? ¡Guau! ¡De mierda! Con mi mierda tecnología diplomática Uy, me he ido a una provincia por saquear ¡Esto ya está! ¡Ah! ¡Y nos vamos! ¡Cajoda! ¡We ok! ¡Dio bueno! ¡Ay no! ¡Iremos! ¡Te jews! Son dos barquitos también, ¿verdad? No tiene la flota allí. Dani, ¿cuánto te has quedado de manpower? O sea, ¿has gastado mucho? Eh... 60.000 he gastado. Ah, vale. O sea, solo has gastado 60.000. O sea, te quedarán 150 por lo menos. No, tengo poco, ¿eh? Es que no me he hecho edificios ni nada. Es un yo en toda regla. No me he hecho edificios de sudanesca. ¿Sabes qué? ¿Cuánto de economía, Max? Esa es la diferencia, Max. No, no, y que a ti... Ya estoy. ¿Qué ha pasado? No, no. Lo bueno de no tener flota... Es que no hay que mantenerla. En serio, va a intentar más ese barco, tío. Es que se ha comido dos wipes ya, tío. Es que me cago en Dios. Madre mía. Le va subiendo la War Exhaustion bastante más rápido que nosotros. No, a mí no me estará subiendo nada, imagínate. Yo la tengo a dos. Yo la tengo a uno. O sea, es que me sube nada. Yo lo estoy saqueando. O sea, es que tiene una devastación en la... Salvaje. Otomans... Voy a pedir una paz estúpida. A ver si la acepta. ¿Qué le has mandado? Pues las tres provincias y dos mil locados. A ver, yo que la que me saque la tech voy a por él, eh. España... Yo tengo la tech ya. No, la siguiente, digo. La 13. Yo la 13 la... Digo 14 que es... Ah, bueno. Es Infantry Fire. Sí, sí, creo que sí. Sí, está bien. Vale. Yo donde fallo es en la diplomática. En la diplomática tengo un churro. Con... Ha rechazado. Vale, sí. La Suiza debería haber antes dado, pero no. Pero no. No, Suiza no, de hecho. Tómanos, tómanos. Sí, no, es suyo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. me manda blanca con las hostias que me he pegado con Francia debería tener mucho más arbitral y tiempo o sea y demás vamos a tocar Manta Manta ¿qué? voy a tocar Manta no hay huevos no hay huevos solo me quedan 20 y no se cuantos Manta 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 esto es trágico esto no me lo esperaba ¿cómo van? ¿qué tal? informo que Malaya tiene más de 100k en total income y que te hace la competencia Virtus en desarrollo ¿cómo? yo le hago un click a esta mierda no se va a subir ¿uno? ahora coño te has cargado el meme es que me ha faltado un click y no quería meter clicks de de taxas está sacando la flota yo tengo Passai y si a huy de ahí Matías ¿de dónde? de Malta que va a paso vamos a dejar ahí los 2k de mercenarios son mercenarios a quien le importa pero a mitad de mi visto es mercenario Dios esto es una pasta que te cagas no no vale la pena ¿cuándo se vuelven a regenerar las provincias? la devastación ¿nunca? ¿qué quieres decir? me gustaría volver a saquear Mesina otra vez llevo como 5 años 2 años te lo pone ahí tío 1 de junio del 66 pero se recupera poco a poco ya ya vamos a hacer el segundo desembarco segundo desembarco es que seguramente va a salir mal pero sí, ese barquito de puta madre este barquito es para mandarlo con la otra flota no, no, no vale, ya lo dejaré yo el barquito y le van a salir rebeldes en Córcega casi seguro 18 de un rest rebeldes tío, ¿puedes meter un merchant? no, nada ¿dónde? ¿en Sevilla? en Ragusa el siguiente que coja no, no que tiene que ser en bastante rato bastante rato es un par de años ¿y ves la flota de 79? sí uff, qué miedo me da bastante cerdeño vamos a ver si está atento o no 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 puedo sacar la tech un poco a poco baja ¿me declaras la guerra y me pides paso? Es para atacar a España, tío O sea, debilito a tu enemigo, tío Pero si el único enemigo que se ha metido en mi colección Ha sido tú Pero porque España es un pusi, tío De hecho no sé si podía A ver, míralo por el lado positivo Me voy a gastar manpower Bueno, esta sí Así sí Bueno, si lucháis en mi Podéis avisar, que me miraré hacia abajo Eh, seguramente Bueno, quedan dos meses Enero paramos Ah, hostia, pues debería haber esperado Es tarde Aceptado A ver A ver A oscuro A ver A ver A ver A ver Voy a tener que sacarme La institución a base de crédito 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 Pues el doble de las que he dicho yo, vámonos. Vale, ya está esto. Ahora salen los dos. Gracias. Y si no salgo, ¿qué me vas a hacer? Bueno, os vuelvo a decir... ¡Segunda potencia! ¡Vamooos! Que nazi, por dios. Me indico... Colonies sigue aceptando nazi. Se deben de haber extraviado por los piratas. El señor español, ¿dónde está? Yo os dejo, porque tengo que acabar unas mierdas de clase. Virtus, ¿viste las bajas en la coalición? Hostia, pues lo tendré en el vídeo. Ahora lo miro. Bueno, si...